Hola a todo el mundo, soy Kitain, bienvenidos a otra batalla de aventura. Y bueno, estos días he estado bastante ausente, porque la verdad es que con todo lo que está pasando no me ha apetecido para nada grabar. Y nada, pues hoy sí que me apetecía un poco me voy a poner y ya que no tenemos ninguna otra serie en marcha, pues simplemente voy a ir jugando las batallas de aventura según me vaya apeteciendo y las iré subiendo. Solo batallas de aventura, pues puede ser una vez a la semana, dos, tres, ya iré viendo según el tiempo que vaya teniendo. Bueno, hoy la última fue con Malagor, el profeta oscuro, así que hoy vamos con Morgur, el portador de la sombra. Bastón de la corrupción ruinosa. Esos patéticos elfos moradores de los bosques vienen a por Morgur, pero este debe resistir. El ritual está en marcha, no puede dejar que Ariel y sus secuaces le arrebaten aquello por lo que tanto ha luchado. Morgur está cercado, pero la posición se puede defender. Las oleadas de elfos chocarán contra los hombres bestia como las olas sobre las rocas. No dejarán nada por lo que Ariel pueda reconocerlos. Un poder ruinoso fluye en Morgur, que empleará su caótica furia para destruir a los elfos. Bueno, elfos silvanos contra hombres bestia. El ejército de ellos es mucho más élite, ya que son elfos, obviamente. No pone aquí que se esperen refuerzos, pero no me creo que no vengan más tropas de las que se ven aquí. Ya sabéis cómo son las batallas de aventura. Ya sabéis cómo son las batallas de aventura. Y estas son las batallas de aventura. No puede salir de las que se ven aquí. ¡Ap направados a la mancha! ¡Ap направados a las batallas de aventura! ¡Para la mancha de aventura! ¡Para la mancha de aventura! ¡Para la mancha de aventura, ¡para la mancha de aventura! ¡Ap направados a la barra! Bueno, vamos a ver Vamos a formar un muro Con tropas prescindibles Aquí delante Un poquito más adelante Gracias al Saigor Vamos a provocar que sean ellos Los que tomen la iniciativa Estos van a estar aquí Vamos a ponerlos un poco más hacia adelante Para luego poner La élite más atrás Bueno Estos van a proteger Los proyectiles Los vestigos Una por aquí Otra por aquí Acompañado por Estos Y el chamán Morgul solo tiene esto Así que lo vamos a poner aquí En cuanto empiece la partida Estos Lo suyo sería esconderlos Ahí están Y los gárragos por aquí A ver Para que te maten Son ellos los que serán masacrados Guardianes del bosque Guardia Eterna Guardia Eterna Jinetes Vamos a disparar a sus arqueros Buen pedrusco ese Buen pedrusco Vale Esto Vamos a avanzarlo un poco De hecho Voy a avanzar los proyectiles Y esto Vamos a proteger Los flancos proyectiles Estos gárragos Que tenemos aquí Jinetes salvajes Con escudos Vamos a poner esto aquí Vamos a traer a Morgur Aquí Y esto Permite sanar el fósil Vanos que resulten heridos No está acertando mucho ahora Van a llover buenas flechas Por supuesto A nuestras Mejores tropas Triades Triades Vamos a ir con esto Maldita sea Que se han detenido Tenemos que ir a por ellos No No vamos a gastar eso Es mucho Vale Nuestras tropas Prescindibles Ven aquí A atacar a esto Vale Esto que son Triades Vamos a eliminarlas Sus proyectiles Están recibiendo Daño Vamos a esos Bailarines Ya viene Ya viene Viene el grueso De su ejército Vale Arqueros Hacia atrás Vamos a sacar esto Ostras Que se nos cae todo Se nos cae todo El Saigor Que golpea aquí Vamos a rodear aquí Vamos a rodear aquí Cargar estos Jinetes salvajes Por la retaguardia Vamos a pillar A estos Exploradores Vaya tela No aguantan nada No aguantan nada Por aquí esto Vamos a darle Resistencia física A los Vestigors Madre mía Los jinetes salvajes Nos revientan Nuestras tropas A ver si podemos Bajar a esta Nada Nada Una unidad De jinetes salvajes Gana Tres unidades De 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 jinetes De jinetes Vamos Hay que eliminarlo Vaya tela Que las bailarinas Guerreras Han entrado Hasta la cocina Morgur Ha sido aniquilado Cuando juegas Contra él Es Mucho más resistente Está claro Que hay que eliminar Adelina Para que sus tropas No se curen Tiene escudos Pero bueno Vamos a A ver si A rocazos De Nuestro amigo El El Saigor Conseguimos Eliminarla Disparada Adelina Pone un poco El Saigor Hay que eliminarla Para que dejen De curarse Nada Se curan Se curan Se curan Demasiado Más de lo que Podemos hacerles Bueno Nos han Apalizado Bueno Está claro Que hay que Eliminar A su A su Personaje Vamos a ponernos Aquí justo Delante del río Para Que a su Infantería Le cueste Más Pasar Vamos a poner Nuestros proyectiles Por aquí Y toda Nuestra infantería La vamos a poner Más Atrás Para luego Formar Bien La pelota Estos Es Esencial Esto Vamos a ayudarnos Donde se pueda El Saigor Por aquí Y venga Vamos a poner Aquí a este Este Vamos a poner Las filas Un poco Más Alargadas Esto va A huir Rápido Y no lo van A flechear Fácilmente Vale Y hay que matar Adelina Para que no se Curen No tiene pinta De que ellos Tengan más Refuerzos Pero de lo que Si que tiene pinta Es De que se curan Muchísimo Va a ser Difícil Impactarla ahora Con 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 lo que se mueve En el águila A ver si se lanza Ella sola Como antes Mientras Recibimos flechas Los nuestros Van a caer Rápido Esa bailarina Guerreros Vale Vamos aquí Con todo Vamos a por Los jinetes Salvajes Hay que aniquilarlos Nuestros arqueros Cuidado con ellos Ahí estamos Hay que hacerles Mucho daño En poco tiempo Nos han Aniquilado Los Garragors Fácilmente Creía que aguantarían Más Pero no ha sido así Vamos a disparar Aquí con las flechas A ver si Nuestros cénticos Acaban con sus Jinetes salvajes Esto cuesta Demasiado Pero Nos va a dar Gran ventaja Vale Volvemos A la pelota No sé dónde está La delina Esa Vale Esto Hacia atrás Los cénticos Que Sigan moviéndose Hemos acabado Con los jinetes Salvajes Tenemos que acabar Con sus Proyectiles Vamos allá Vale Esto no se Vuelve a reagrupar Vamos a hacer La pelota Hay que eliminar A todos Sus Proyectiles 12 segundos Para esta habilidad Nos hemos quedado Sin magia Disparamos aquí Por favor ¿A dónde vais? Maldita sea No sabéis disparar Delina ¿Dónde está Delina? Nuestros cénticos No son capaces De acabar Con su Vale Hay que eliminar Al Zygor Los cénticos No son capaces De acabar Con sus Arqueros Y eso Es un Problema Parece que Estamos ganando Delina ¿Dónde está Delina? No sé Dónde está A lo mejor Se ha muerto Vale Vale Los cénticos Acaban con una De las unidades A ver si ¿Dónde está La 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 De ellos Nos van quedando Pocas tropas Los arqueros Es Todo lo que nos Queda Alguna unidad De Vestigors La necesitamos Aquí Vale Hay que empezar A disparar A sus caballos Y eliminarlos Sigo Sigo sin saber Dónde está La general De ellos A lo mejor Ha muerto Y no Ni me he enterado Disparemos Ahí Hemos ganado Sus Unidades De cuerpo A cuerpo Y ahora Sus arqueros Se quedan Sin municiones Y tienen que verse Obligados A venir A por nosotros Bien Esto parece Que va bien Y ahí está Al parecer Su general Murió pronto Y eso hizo Que no se curaran Tanto Y hemos podido Aniquilarlos Y muy importante Aunque Sus unidades De jinetes Salvajes Nos entraron Hasta la cocina Muy importante Que nuestras Tres unidades De céntigos Se ocuparon De ellos Bastante rápido Y nuestros Arqueros Pudieron hacer Algo De daño Aunque al principio Pues estuvieron Parecía que Los podríamos perder Pero Ha salido Todo Bastante Bien Y aquí Tenemos Los resultados Pues mía Solo ha matado Cuatro Murió Muy Muy rápido Y Y eso Propició Bastante Nuestra Victoria Así que Bueno Pues Yo creo Que La clave Es matar A esta Adelina Y lo demás Viene solo Haciendo Sobre todo Con las tropas Que teníamos Creo yo Que lo mejor Era hacer Una pelota Y así ha sido Así que Espero os haya gustado Nos vemos En la siguiente Darle like Compartir Y hasta luego Haciendo 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 Gracias por ver el video.